Esta mañana el poeta Rafael Cadenas recibió de manos de los reyes de España el premio Cervantes. En su discurso de recepción habló de su relación con España y la lengua, de su admiración por Cervantes y su preocupación por el aumento de los anglicismos o el nacionalismo. La impronta del Quijote estuvo en los creyentes de la utopía que arreglaría todo y terminó en un desengaño. Es sabido que nacionalismo, ideologías y credos dividen a los seres humanos. Pero en este tiempo el mundo, gracias al desarrollo de la comunicación, debería ser cosmopolita. Ya en cierto modo lo es, pero a ellos se oponen los factores que he mencionado, sobre todo el nacionalismo, que según Einstein es el sarampión de la humanidad. También habló del peligro que corre la democracia. Es urgente defenderla de todo lo que la acecha y para ello se requiere recrearla. Esa tarea le incumbe al lado. Se necesita, en los países donde existe, una pedagogía que la robustezca. En los otros que no la han conocido, es vano tratar de introducirla. Los demócratas deben pedir a voces su renovación. Para terminar cadenas, recordó la lección que dio el Quijote a Sancho Panza sobre la libertad. Para Canal 22, desde el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Gracias, Francina, por este reporte.